Lamentablemente el día domingo en horas de la madrugada, específicamente a las 2, tomamos conocimiento de un hecho de tránsito sobre ruta provincial número 65 a la altura de la localidad de Fernández Oro, más específicamente frente a la planta transmisora del EU19. Luego de haber llegado al lugar, el personal establece que lamentablemente una persona se encontraba sin vida como consecuencia de diversos impactos y un fuerte golpe y lesiones sufridas, generados por una pick-up marca Ford Ranger color blanco que transitaba por la ruta mencionada en sentido Allens y Poletti. Lamentablemente esta persona, como dije antes, pierde la vida en el lugar, intentaba transponer la calzada de la ruta. Y bueno, las circunstancias de cómo se sucedió este hecho, la mecánica del mismo, se están investigando. Se llamó a criminalística, trajo personal idóneo de seguridad vial, accidentólogos, y bueno, se dio intervención a la justicia. Hay una causa penal en trámite, con intervención del juzgado de instrucción número 2, a cargo de la doctora Sonia Martín. El rodado en cuestión se secuestró y en estos momentos se encuentra sujeto a pericias en el destacamento de especial seguridad vial de Fernández Oro. ¿Qué es la principal hipótesis? ¿Se habla de que esta persona intentó cruzar la calle sin mirar, que salió justamente detrás del colectivo que lo había dejado? Sí, tenemos testigos del hecho, no podemos revelar los pormenores del mismo, ni las circunstancias, porque eso se va a determinar después en la causa penal, a raíz de las pericias que se están llevando a cabo, y principalmente la pericia accidentológica. Pero bueno, como siempre decimos, los accidentes no existen, es un hecho de tránsito que se pudo haber evitado, interviene preponderantemente acá el factor humano. Esta persona, como bien vos decías, había descendido del micro, se va a determinar después si fue el micro que le tapó la visión al salir, o bueno, si cruzó en forma apresurada, o si la camioneta venía a una velocidad excesiva. Todavía no se descarta ninguna hipótesis, pero bueno, se está trabajando en relación a las evidencias físicas recolectadas en el lugar.